Felicidades, a cada uno de ustedes felicidades, regresan con mucho poder, se lo imaginaban, recuerdo hace un mes salían unas fotos de ustedes de que posiblemente iba a haber un regreso, ahí entró la especulación y pum, un sold out en menos de una hora. Sí, la verdad es que nos tomó por sorpresa esta noticia de que se hiciera sold out tan rápido, no la noticia de que nos íbamos a juntar porque obviamente nosotros ya hemos platicado antes de todo esto, justo en esas fotos que vieron, pero pues el hecho de que se hiciera sold out en menos de una hora, a estas alturas de nuestras carreras, siempre es irreal el que te digan algo así. Desde hacer sold out, no importa cuántos días haya tardado, el hacer sold out en una arena, después de estar seis años sin estar juntos, pues no sé, a mí me remontó a esos inicios de CD9 cuando teníamos nuestros primeros shows fuera del Metropolitan, o sea, cuando la gente se juntaba a vernos era como una emoción difícil de describir el que la gente te apoye incondicionalmente y bueno, después de once años, el volver a una arena tan importante aquí en México y que tenga esta respuesta, ayer lo hablábamos, no podíamos dormir ayer, no nos cae el 20 todavía de todo esto que está pasando, es mucha información que procesar, pero también es una responsabilidad muy grande que se acerca cada vez más, ya estamos preparando muchas sorpresas, muchos momentos, estamos haciendo un diseño de show diferente a lo que habíamos hecho antes, queremos llevarlo 10 niveles arriba de lo que la gente estaba acostumbrado a ver con CD9, hablando de la producción, de las rolas, los arreglos que les queremos hacer, queremos que sea algo completamente diferente, que se escuche fresco, que la gente que escucha CD9 desde la edad que lleva escuchándolo, venga a este show y diga, wow, con razón me gusta esa banda, con razón, con razón esperé tanto tiempo en esa fila virtual y nada, creo que es, como digo, es una responsabilidad muy grande y estamos muy contentos de estar de regreso y de darle ese final que se merece a un proyecto tan importante en la música aquí en México. Sus fans igual de intensas, oigan, ahora veíamos allá afuera, cuando llegaron en camionetas, se amontonaban para siquiera verlos por el vidrio, por el vidrio, ¿cómo se sienten de eso? Que siguen siendo tan apasionadas con este proyecto. Wow, nos sentimos bien agradecidos desde un principio que nos mostraron ese amor incondicional, ahorita revivirlo se siente increíble, es irreal, la verdad, desde el momento en el que veníamos en la camioneta para acá, estábamos platicando entre bromas, que se sentía como si no nos hubiéramos distanciado tanto tiempo, se sentía exactamente igual, pero tiene ahora una vibra distinta, no sé cuál sea el sentimiento exacto, pero es agradecimiento, es mucha emoción, entrando aquí a la Arena Ciudad de México y ver que tenían sus pancartas con las nuevas fotos, no eran las fotos viejas, que también tienen las fotos viejas, es un cúmulo de emociones, emociones y motivación justo para brindarles un show de primera calidad, para revivir esos momentos, estamos trabajando muchísimo para cumplir esos sueños, cumplir esas expectativas y también cumplir, como dice Alonso, hubo un momento en CD9 en el que hubo fans muy chiquitas que no pudieron venir a un show y creo que ahorita podemos ver de todo, desde una chica que nos sigue desde hace muchísimo, que es una cara que conocemos, que trae a su hermanita que era una bebé couder y ahorita ya tiene, no sé, 12 años y ya puede disfrutar de una manera más padre el concierto y eso nos motiva muchísimo y nos emociona muchísimo también darles eso por última vez. Oigan, y ustedes también regresan más maduros, con más experiencia, ya también experimentaban con su música, igual más fuertes, más cambiados de looks, muchos. ¿Cómo han sido estos pasos de año? Porque me imagino que todo lo que fue el furor hace 13 años los cambió mucho a lo que ya son ahora. Sí, en esa época vivimos cosas muy padres que creo que poca gente de nuestra edad puede vivir, experimentar y de cierta forma el tiempo que estuvimos como separados, cada quien por su parte, con el que fue un momento así como de exploración, de ver quiénes éramos, pues conectar un poquito más con nosotros también y pues sí, creo que hoy en día como que traemos todo eso como para sumárselo al proyecto cada quien, para, pues sí, cada quien dar lo mejor de sí mismo, pero al final somos como un equipo y cada uno juega como su papel y pues sí, creo que ahora tenemos como mucha más experiencia respecto a muchos temas y estamos muy contentos de poder llegar aquí y dar esta versión de nosotros mejorada. ¿Y cómo no perder el piso, la cabeza? Porque lo que vivieron, ya bien lo decía, es algo que no viven muchas personas, no vivimos muchas personas, lo que ustedes, el escenario del foro solo, pisaron, este escenario en repetidas ocasiones, es la sexta ya arena, o sea, ¿cómo no perder la cabeza? ¿Cómo no perder la cabeza ni los pies? Yo creo que realmente algo que nos caracteriza también muchísimo es que creo que somos muy auténticos, somos muy reales, desde un principio sabemos que todo esto se debe al público, realmente creo que esto es como de las dos partes, ¿no? O sea, no puede existir CD9 si no hay un público y no hay un público tampoco si no hay un CD9, ¿no? Entonces, de cierta manera creo que más bien siempre hemos sido muy agradecidos, el hacer música tampoco es algo que sintamos que sea como una presión, que sea como también como algo que sobrepase como nuestros límites mentales, creo que es algo que también hacemos súper orgánicamente, entonces creo que lo disfrutamos muchísimo, no sentimos que estemos trabajando mientras eso sucede y creo que así, o sea, creo que las chicas siempre han tenido como una forma, bueno, y también puedo decir ahora chicos, porque últimamente veo en TikTok muchos Coder Boys que antes no se veían tantos, ahora como que siento que aumentó, como que las estadísticas ahí de Coder seguramente ya subió esa barrita, pues así, o sea, creo que también nuestras familias, con nuestros amigos y todo lo que nos rodea, siempre sabemos que somos seres humanos como todos ustedes y simplemente somos seres humanos con muchas ganas de hacer música, con muchas ganas de pasar momentos increíbles con ustedes y sobre todo siempre bien plantados aquí en la tierra, creo que eso también tiene que ver con que estemos al lado y aquí también repitiendo todo. Claro, dicen que ya es la sexta arena en julio, la séptima en agosto, Luis Miguel tiene 12 arenas hasta el momento, ¿irían por romper ese récord para ustedes poner la 13? Luis Miguel es el que tiene ahorita más arenas. Ok, la verdad es que 12 arenas. Ok, la verdad es que para abordar primero lo de la primera arena, la verdad nos quedamos muy sorprendidos de que haya sucedido todo en una hora, rompimos el récord que sucedió cuando tuvimos nuestro primer concierto en el Teatro Metropolitan, que fue en 100 minutos el récord y esta vez rompimos nuestro propio récord en este recinto tan grande y tan respetado por muchos artistas. La verdad nos sentimos muy contentos, vamos por la sexta, la séptima y pues claro que llegará a una 13, 14, 15, sería fabuloso porque este lugar nos hace sentir muy bien, nos da muchos recuerdos, nuestros inicios, nuestro tercer año, nuestro quinto año, momentos donde tuvimos etapas y evoluciones muy distintas a nosotros y ahorita que ya somos más grandes, siento que vamos a dar un show increíble, tenemos cosas preparadas increíbles para todos ustedes y si llegan a ver más shows, en nuestras redes sociales estamos avisando todo lo que va a suceder, este jueves 18 de abril salen a la venta los boletos en la segunda arena del 30 de agosto. Eso, oigan, por último, lo que me gusta mucho es que ahora están diciendo que no cierran la oportunidad de hacer próximamente más proyectos, más música y bueno, que siguen unidos, puedo decir que más que nunca. Sí, la verdad es que yo hoy que me desperté porque nos quedamos en una casa muy grande como para bajar todas las ideas que teníamos, el despertar y verlos otra vez me llevó a como, no sé, como si no hubiera pasado el tiempo, como si siguiéramos de gira hace cuatro años, cinco años.